En diferentes sectores de la localidad, por ejemplo en calle hubo un inconveniente vecinal en el barrio Progreso el día de ayer a las 20.50 horas aproximadamente de la ciudad de Plaza Huincu, donde una persona de 63 años de edad pone en conocimiento que su hijo, otro masculino de 38 años, había tenido un inconveniente con un vecino y en esa situación, una discusión, y en esa situación el vecino salió, lo amenazó y le hizo un disparo con un aire comprimido. En realidad se identificaron las personas al no tratarse, tengamos en cuenta que no se trata de un arma de fuego calificada, entonces en esa situación la persona concluyó a la unidad y revisó denuncias por amenaza. No hubo daño, no hubo lesiones, solo están los dichos de las personas que se tomaron en el lugar. Ayer a la mañana alrededor de las 7.50 horas se tomó conocimiento de un bloqueo en el ingreso a la refinería de Plaza Huincu, de YPF, donde un grupo de entre 10 y 14 personas, desocupados del grupo surgente de esta localidad, se encontraba reclamando puestos de trabajo que habían sido acordados semanas atrás. En esa situación alrededor de las 9 horas fueron intimados a través de nuestro personal policial junto con el tribano de la firma y por orden de la fiscalía local que debían desalojar el sector. Las personas por propia voluntad alrededor de las 9.20 se retiraron sin confrontar con nuestro personal policial. El lugar quedó sin novedad. El bloqueo se llevó a cabo para vehículos pesados, en este caso vehículos de carga, solo ingresaban personas que iban a hacer algún tipo de trabajo urgente al sector. 9.30 quedó sin novedad.